Hoy me quiero yo desacatar Pa' la calle yo salí a rumbear Y no me importa lo que digas tú Tengo mi cuarto pero no sé tú Si yo tengo mi cuarto Pero mío, pero mío Si yo tengo cinco culos Pero mío, pero mío Si yo compro mi Roma Pero mío, pero mío, pero mío, pero mío Si yo tengo mi cuarto Pero mío, pero mío Si yo tengo cinco culos Pero mío, pero mío Si yo compro mi Roma Pero mío, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío Pero mío, 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 pero mío. Dímelo, Weezy, hace rato yo tengo la Yeezy, Pisa, dale pa acá la verde de Rola, repito el bloque, ya qué loco, no se diga más, que la noche está buena para vacilón. Yo frenoé con Madron, con los tigre en medio, me veo en un front, se puso fraco y yo me robo ese chapón. Dale a la luz, o si quieres te pago el contrato, saco gente hablando mierdas de que quiero en Tecato. Ando con D.J. Barrio, el que me suena los platos, con la jerarquía, tú estás claro que me doy el contrato. Ando con D.J. Barrio, el que me suena los platos, con la jerarquía, tú estás claro que me doy el contrato. Si yo tengo mi cuarto, pero mío, pero mío. Si yo tengo cinco culos, pero mío, pero mío. Si yo compro mi Roma, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío. Si yo tengo mi cuarto, pero mío, pero mío. Si yo tengo cinco culos, pero mío, pero mío. Si yo compro mi Roma, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío, pero mío. Pero mío, pero mío, pero mío Yo salí con el pagano y con otro panamío Frenamos la discoteca y se quedaron sorprendíos Ando sin parar en la yeca porque yo tengo lo mío Me frenaron diez mujeres y todos esos culitos eran míos Los tigueres sofocados, de envidia lleno Yo quedo en las paras donde quieras que yo freno Y una de sus mujeres me enseñó los senos Gustoso, por eso haga que tiene el moreno Pero sigue rebosado que mi cuenta no tiene cero Hoy yo estoy en calle y me sale lo que yo quiero Mujeres, bebidas, tipos de juideros Ya son las cuatro de la mañana y es amanecer Si yo te digo mi cuarto, pero mío, pero mío Si yo tengo cinco culos, pero mío, pero mío Si yo compro mi Roma, pero mío, pero mío, pero mío Si yo tengo mi cuarto, pero mío, pero mío Si yo tengo cinco culos, pero mío, pero mío Si yo compro mi Roma, pero mío, pero mío, pero mío Yo soy Pagani, con DJ 58, 58 Colorete, la jerarquía, DJ Barry Bitches Offy, Juan Brema No motivo con la vaina, lo dijo el Taya Javierito Ah, DJ 58, 58, 58 No motivo con la vaina, lo dijo el Taya